La verdad que los grupos son totalmente diferentes, acá solamente se juega por la camiseta, se juega por el amor al fútbol, acá no hay plata de por medio, no tenemos suelo, no tenemos nada, sacrificio puro y eso a veces hace que estas cosas se disfruten mucho más. ¿Y por qué te parece que son los campeones de la Liga? Porque creo que tenemos un grupo bárbaro, tenemos una gente humana muy muy buena y eso hace que a veces las cosas con todo eso se hagan un poco más fácil. Le preguntamos algo, un plato que decía que tenemos, la buena salida y la buena salida siempre para otro lado, queremos saber si es por algo, porque nos preguntaban a nuestros compañeros por qué Maximiliano se va, en la foto cuando se pospa el equipo mirá siempre para otro lado. No, porque por ahí si miran el que está delante mío abajo tiene una sonrisa, entonces por ahí es un momento donde yo trato de alivianar todo, que no haya tanto nerviosismo, que concentrarlo un poquito para que la presión esa no la puedan absorber, así que son cosas que uno de grande agarró maña y bueno, de grande a disfrutarlo dentro de la cancha. ¿Querés dedicarte a alguien del título de él? La verdad que a mi familia, a mi señora, a mis hijos, que la verdad que más allá de que ya te digo no sea profesional, me siguen apoyando en lo que me gusta y la verdad que a este grupo de gente que la verdad que me encontré y quedé muy sorprendido y la humildad que hay creo que para todo ello. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi.